Hola Violeta, ¿cómo están? El día de hoy te traigo un ¿Cómo se hace? y vamos a realizar unos adornos navideños Como pudiste ver lo que vamos a necesitar es una regla, unas tijeras, silicón frío o caliente, foamy, un lápiz y pues sería todo Vamos a recortar cuadritos de 5x5, te recomiendo que primero hagas la cuadrícula, hagas las líneas y después las cruzas para que tengas ya tu cuadrícula Y primero recortes todos los cuadrados de 5x5, esta medida es una tentativa, puede ser 10x10, 20x20, el caso es que sea un cuadrado de sus lados iguales Vamos a redondear las puntas, como puedes ver doblamos el cuadrito a la mitad y vamos a redondear así la puntita Y después vamos a hacer 4 cortes a lo largo de nuestro cuadro, pero sin llegar a partir, como que dejamos hasta el final un poquito para que se quede agarrado como puedes ver Ahí son 5, así, de esta manera, son 4 cortes y cuando lo abres obtienes algo así De estos vamos a hacer 5 para cada flor, vamos a hacer lo mismo, redondeamos y por todo el borde vamos a hacer 4 recortes Pero sin llegar a cortar al final y nada más vamos a dejar ahí, así vamos a seguir consecutivamente y vamos a hacer 5 Ya que tenemos 5, vas a ver que en el foamy te va a quedar una línea con pedacitos y ahí es momento de hacer un circulito Lo vamos a guardar un poquito para después empezar a trabajar en él Vamos a tomar el último recorte, así como ya tenemos las hojitas, ahora sí que la última hojita y la vamos a doblar hacia atrás Que parece un corazón y la vamos a pegar a espaldas del pétalo más grueso Después vamos a empezar a hacer en la punta de cada pétalo una gotita de cada pétalo, perdón, una gotita de silicón y apretamos fuerte Otra gotita y apretamos fuerte, ahí mi gata interrumpió, así es que tienen que esperarme, lo que la quito y regreso Y bueno, ahí me tarde un poco, pero bueno, vamos a seguir pegando todos los pétalos Bueno, vamos a pegar el gordito, vamos a pegar 3 porque uno antes de que acabe queda libre Si me explico, miren, ahí bajamos el último como si fuera un corazón Doblamos, perdón, doblamos el más gordito, lo apretamos, doblamos un segundo, doblamos un tercero Y el último nos va a quedar sin doblar, o sea sin pegar A doblar me refiero como que les pegas la puntita para que se haga de esta forma como uno encima del otro Pero es para aparentar la forma El último no lo vamos a doblar, va a quedar así, de estos vamos a ocupar 5 Ahora sí, en nuestra ruedita del mismo foamy vamos a poner silicón Bueno, más bien se me está olvidando esta parte Donde al final del lado es del otro extremo, no donde quedan los pétalos abiertos sino del otro extremo También vamos a juntar con un poquito de silicón Lo vamos a doblar para que quede como la forma de un pétalo, así como huequito, digamos A mí también se me hace bonito como se ve sin doblar, pero ya está contentillo tuyo Como tú veas, ahí me gusta como se dobla la parte que va a ir hacia el centro Una vez que doblamos todas en la parte del centro Ahora sí, le vamos a poner, vamos a recortar nuestro circulito Le vamos a poner silicón frío o caliente Por favor toma tus precauciones si es silicón caliente Y ahora sí, ya que tenemos esto, es momento de empezar a formar nuestros pétalos Que van a ir 5 y las vamos a colocar estratégicamente Pues para que nos queden aproximadamente una distancia Que sí se vea como una flor Después de esto vamos a poner, yo no le había puesto doble foamy Le había puesto como que el dorado encima luego, luego Pero que creen que queda muy flojo Entonces lo que hice fue que mejor volví a cortar otro circulito rojo Lo apliqué, lo pegué y encima de ese ahora sí ya apliqué el dorado Y ya quedó mucho más reforzado Así es como quedan, la verdad es que la cámara no les hace nada, nada de justicia Esta es la parte que les decía, aquí ya lo reforcé Porque yo sentía que quedaba como aguado, como flojo Y ya poniendo los dos círculos encima queda bastante bien Así es como queda, espero que te guste mucho Que lo llegues a realidad, a realizar Te sirven para una corona, para un moño, para un tocado Para lo que tú gustes y mandes en el arbolito De muy muy felices fiestas Déjame saber qué te pareció Desealo con todo el corazón que el multiverso conspira a tu favor Y seguro se te va a cumplir No te vayas sin dejarme un comentario lindo Y te mando un abrazo muy fuerte Feliz Navidad, felices fiestas navideñas